En una decisión casi de última hora, mi familia voló a Estados Unidos para visitarme en Los Ángeles y esa aventura se convirtió en nuestro último gran viaje antes de la pandemia de 2020. En este primer episodio recorreremos en coche el camino entre Santa Mónica y San Francisco, con paradas en los rincones más inesperados. Ha llegado el momento de volver a inexplorar. Mi familia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por la noche y nos fuimos directos a mi casa de Santa Mónica. Después de un vuelo de 12 horas necesitaban un poco de descanso, pero las ganas de inexplorar ganaban al cansancio, así que comenzamos nuestra aventura viendo amanecer frente al Océano Pacífico. Ese día nos tocaba conducir casi 6 horas hacia el norte, para llegar hasta San Francisco, pero antes tenía ganas de empezar por todo lo alto y llevarles a uno de los iconos más reconocibles de Hollywood. ¿Dónde estamos? Es enorme. ¡En el fin del mundo! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a hacer una visita al Observatorio Griffith. Griffith. ¿Cómo Melanie? Exacto. A Griffith. ¿No habéis visto ahí la montaña? Allí. La zona del Observatorio Griffith es para mí uno de los mejores lugares a los que acudir para un visitante primerizo en Los Ángeles. Desde allí no solo puedes ver el famoso cartel de Hollywood, sino que además la panorámica desde las alturas te deja sin palabras. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué mejor que una rápida visita al Observatorio? El lugar ideal para distraerles, ya que nada hacía presagiar las espectaculares vistas que disfrutaríamos solo unos minutos después. El área del Gran Los Ángeles ocupa una superficie de 91.000 kilómetros cuadrados, en la que conviven cerca de 19 millones de personas. Esas cifras hablan por sí solas. Mi objetivo principal del viaje era sorprenderles, así que de camino al norte decidí sin previo aviso aparcar en Six Flags Magic Mountain, el parque temático con el mayor número de montañas rusas del mundo. No había tiempo para entrar al parque y tampoco lo disfrutarían, ya que es un recinto que solo ofrece adrenalina. Pero la panorámica desde el aparcamiento merece la pena. A ver, entonces, ¿cuándo se puede aparcar aquí? No sé, no se puede. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, no, a ver. Te dice que no se puede aparcar de 6 a 8 de la mañana los martes porque limpian la calle. Y después, el resto de la semana, puedes aparcar un máximo de dos horas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche de lunes a sábado si tienes permiso para zonas A roja, C amarilla o G verde. ¿Os ha quedado claro? Muy buenas inexploradores, bienvenidos. Estamos en San Francisco, estamos haciendo un road trip, estamos haciendo un viaje en carretera. Ayer condujimos desde Los Ángeles hasta aquí a San Francisco y hoy vamos a ver los exteriores de la ciudad. Mañana estaremos caminando por las calles y ahora estamos intentando encontrar un sitio para desayunar. Aquí estoy con la misma chaqueta que llevaba en los vídeos de Nueva York, que no me la ponía hacía 3 años, pero disfrutando del frío. Las Painted Ladies son casas victorianas con mucha historia, que sobrevivieron terremotos, han sobrevivido incluso las guerras mundiales cuando estaban pintadas de gris y ahora pues están aquí como uno de los puntos turísticos más importantes de San Francisco, llenas de colores y sin duda una vista espectacular del skyline de San Francisco en la parte de detrás. Desde aquí nos vamos a ir a uno de los puntos más altos de la ciudad. Ya hemos llegado, Twin Peaks, hemos tardado como unos 10 minutos en coche desde Las Painted Ladies. Este es uno de los puntos más altos de San Francisco y tiene unas vistas espectaculares. No es solo famoso por la serie, por la serie de Twin Peaks, sino también porque desde aquí se puede ver absolutamente todo, se puede ver el ayuntamiento, se puede ver el Golden Gate Park, se puede ver el puente del Golden Gate, Sausalito, la bahía, es realmente impresionante. Si venís hasta aquí arriba en coche, no hay muchas plazas, pero bueno, hay mucho movimiento de tráfico, entonces simplemente con dar varios círculos en algún momento encontraréis aparcamiento y es gratuito. Después de una pedida de mano en las alturas, quise aclarar a mi familia que lo único que tienen en común este lugar y la serie de televisión es el nombre. Pero eso era lo de menos, lo importante era hacer fotografías sin parar. Lo que todavía no sabían es que nuestro siguiente destino es uno de los puntos más fotogénicos de la costa oeste. Y por último, el lugar donde estoy ahora, para mí uno de los mejores paisajes del mundo y sin duda uno de los mejores lugares de aquí de California, es donde me encuentro, que es Baker Beach. Una playa, oleaje, todo normal, pero al fondo una de las vistas más espectaculares de San Francisco, con el Golden Gate, la entrada a la bahía, espectacular. Esta playa es impresionante, hay un parking enorme para poder aparcar de forma gratuita la mayor parte del año. Para mí, un lugar que es imprescindible en una visita a San Francisco. Volvemos a Muir Woods, si os acordáis, vine a estos bosques de secuellas en el año 2014. Todavía podéis ver el vídeo que os lo dejo por aquí, pero ya para empezar he visto que algo ha cambiado y es que ahora la única forma de entrar aquí al bosque es reservar previamente en internet, pagar por el parking, pagar por la entrada y descargarse los tickets al móvil o imprimirlos, porque no hay cobertura aquí en la entrada a Muir Woods. Así que si no lo compráis con antelación, no vais a poder entrar. Y para que os hagáis una idea, hoy es temporada muy baja, es sábado, pero es temporada muy baja. Perdón, es domingo de hecho, por lo que más da, si no sé cuándo estáis viendo esto. Vamos a suponer que es domingo. Yo he mirado esta mañana, no sabía que era con reserva, lo he mirado esta mañana antes de salir del hotel y sobre las 10 de la mañana he reservado la última plaza de parking que había para entrar a las 2 de la tarde. O sea que si vais a venir, sobre todo si vais a venir en temporada alta, tened en cuenta que tenéis que reservar con antelación, descargaros o imprimir los tickets y venir aquí hasta Muir Woods. Así que vamos para adentro. ¿Cuántos son ellos y son los años que tienen? Este bosque la verdad es que es precioso, es muy tranquilo, además de que los árboles son impresionantes. Eso sí, tengo que ir mirando por donde piso, porque fijaros aquí cómo está esta entrada entre los dos árboles. Vamos allá. Y desde luego que si me tropiezo hay una caída muy interesante. Si tenéis la oportunidad, no dejéis de venir hasta el mirador de la playa de Muir, muy cerquita del bosque en sí de las secuoyas. Unas vistas impresionantes, sobre todo al atardecer increíble, de las mejores vistas que he visto nunca. Se podría decir que soy un coleccionista de atardeceres, y no quería perderme este. Casi llegamos tarde, porque el recorrido por las secuoyas nos llevó más tiempo del esperado. Pero sin ya casi esperanzas, sorprendentemente, lo conseguimos. Y en palabras de mi madre, ese fue uno de los mejores atardeceres de toda nuestra vida. Aún teníamos más de 2.000 kilómetros de carretera por delante. Pero momentos como este nos recargaron de energía e ilusión para seguir explorando juntos la costa oeste. Música 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 Música